El dato peque del trueque del día de hoy. El criterio de la Secretaría de Economía respecto al acuerdo de normas para determinación de país de origen de mercancías. Pues recordarán ustedes que el 18 de febrero se publicó en el portal del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, SNICE, el oficio número 516.2022.324, de fecha 16 de febrero del 2022, en el que se emite criterio respecto a la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero del 2022 referente al acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, esto para efectos no preferenciales. El oficio se refiere particularmente al artículo cuarto del acuerdo, el cual establece que para efectos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador de una mercancía idéntica o similar a aquella por la que de conformidad con la resolución respectiva deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva, no estará obligado a pagarla si prueba a través de la declaración a que se refiere el artículo tercero de ese instrumento que el país de origen o precedencia es distinto de las mercancías sujetas al pago de cuotas compensatorias. Para ello, y para tal efecto, se deberá transmitir a través del sistema electrónico aduanero como anexo al pedimento de importación, una declaración de origen. Esta deberá estar debidamente llenada y firmada por el exportador o productor de las mercancías, esas que están sujetas a cuota compensatoria en territorio nacional, y deberá de hacerlo en el formato establecido por la Secretaría de Economía, mismos que se encuentra señalado en el anexo octavo del presente acuerdo. Esto se verá ser muy importante que lo realices cumpliendo con todas las normas para la determinación de origen, tratándose de esas mercancías que pudieran estar sujetas a cuota compensatoria. En este sentido, la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior termina resolviendo que, primero, para los efectos de lo dispuesto en ese artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior, el importador de esa mercancía idéntica o similar a aquella por la que, de conformidad con la resolución respectiva, se deba pagar una cuota compensatoria, ya sea provisional o definitiva, no va a estar obligado a pagarlas si prueba que el país de origen o procedencia es distinto al de las mercancías sujetas a cuotas compensatorias. Esto si te darás cuerda en concordancia con los que establece el propio acuerdo. Pero aquí la parte interesante, te dice que para aprobar el origen, cuando se trate de mercancías por la que se solicite trato arancelario preferencial al amparo de algún tratado internacional, listado en el anexo quinto del presente acuerdo, la presentación del certificado de origen emitido de conformidad con dicho tratado, en su caso, será suficiente. Y en caso contrario, tú deberás transmitir a través del sistema electrónico aduanero, como al anexo del pedimento de importación, la declaración a que se refiere el segundo párrafo del artículo cuarto de ese acuerdo. En este sentido, si se aplica alguno de los tratados que se encuentran listados en ese anexo quinto, bueno, no será necesario que emitas y transmitas la declaración de origen que refiere el acuerdo. Los tratados los puedes consultar en la liga que te pongo abajo. Y recuerda, en la declaración de origen incluso existe ya un formato que debes de saber llenar. Y si tienes dudas, no dudes en preguntarnos. Suscríbete a nuestro canal y síguenos, por favor.